Bueno, micropulseando ando porque en realidad ahora este láser se quiere usar para todo, como estábamos hablando hace un momento. No lo queremos usar en diferentes estadios, que se podría hacer, pero yo creo que con una buena indicación. Bueno, procedimientos cicloablativos pues empezaron hace mucho, mucho tiempo con la crioterapia, que hasta ahora, bueno, en Perú se hacen en algunos hospitales y también se realizan para procedimientos en retina. El transescleral que aparece en los noventas, que hasta ahora se utiliza y lo que están haciendo últimamente es hacer como un mix and match con un transescleral con el micropulso, que ya hay artículos sobre eso. El endociclofotocovulación que aparece en el 92, o URAM, que muestra un estudio, pero eran solamente para pacientes como ya ojos dolorosos o de última opción. Y el micropulso que aparece hace unos años atrás, nada más. Si comparamos lo que es el transescleral de onda continua versus el micropulsado, el de onda continua de todas maneras es mucho más agresivo, porque sí hay una disrupción de los procesos auxiliares y está reservado para un pronóstico, por ejemplo, de pobre visión o ojos dolorosos también. En cambio, el micropulsado es mucho más gentil. Se ha visto que no hay esa disrupción de los procesos auxiliares y se puede usar en diferentes situaciones o diferentes casos. Este láser lo que hace es una ablación en estos procesos auxiliares y aumenta el flujo uvioescleral, que esto ya se ha podido ver por UVM, y el efecto es muy parecido a la pilocarpina, porque alarga los procesos trabeculares y también expande lo que es el canal de Schlem. Bueno, acá yo les presento un micropulso o subciclo que le llaman con el cuantel. Este micropulsado es igual al liridex y tiene un modo on y off. El on es el efecto térmico fotocoagulativo que se da en estos procesos auxiliares y el modo off es el enfriamiento de las estructuras. Es por eso que no es tan agresivo como el de onda continua. Si comparamos las sondas de los dos equipos, la sonda de liridex es un poquito más grande y la del cuantel un poco más pequeña. Este procedimiento lo hacemos a 3 milímetros posteriores del limbo. Entonces, si la sonda es un poquito más pequeña, pues existe menos riesgo de producir esta queratitis neurotrófica. Siempre este procedimiento es por un barrido que hacemos, que dura más o menos 10 segundos por hemisferio el barrido, pero estos parámetros pueden subir de acuerdo al caso y lo que tenemos que evitar son las horas 3 y 9. Esta sonda, a diferencia del liridex, es una sonda que está indicada para un solo procedimiento, pero si se cuida bien, esta sonda puede durar para 20 procedimientos o más. La esterilización que hacemos es de 12 horas, lo empacamos bien, la punta le colocamos como un capuchón que utilizamos en la cirugía de FACO. Este es cómo lo empacamos. Y esta es la limpieza que se hace a la sonda cada vez que terminamos con el procedimiento. A diferencia del otro equipo, también la otra sonda solamente dura más o menos unos 90 minutos, así que tendríamos que poner en fila a varios pacientes para poder hacer el procedimiento y que la sonda no se acabe. En cambio, con esta se realiza el procedimiento, se esteriliza, como ven, y se puede utilizar nuevamente para otro procedimiento. Si hablamos de parámetros en el poder, lo utilizamos en watts, va entre 1.5 a 2.5, el ciclo de trabajo si no lo cambio, es de 31.3, y lo que sí variamos de acuerdo a la situación o el caso que tengamos, es los segundos que hacemos en el barrido. Esto va entre 100 a 360 segundos. En ese artículo vemos más o menos qué parámetros usar de acuerdo a la situación. Ellos indican en pacientes que tienen las presiones, por ejemplo, controladas con un solo fármaco, 160 segundos, que es 80 segundos por hemisferio. En realidad, 80 segundos por hemisferio, 160 segundos o 180 segundos, yo no he visto gran cambio. Más bien, las presiones vuelven a subir y en realidad son parámetros que utilizo muy poco. En niveles intermedios, que son 180 segundos, sí se podría realizar en combinaciones con facumulsificación, por ejemplo. En esos casos sí me ha bajado un poquito más la presión. Y en glaucomas refractarios, o pacientes que tienen, por ejemplo, cuatro fármacos y presiones elevadas, ahí sí los parámetros los subo a 360 segundos. Tenemos una buena baja de presión intraocular. En estos casos sí he visto en dos pacientes una hipotonía transitoria, felizmente transitoria, no sé qué o sí, y inflamación intraocular en la primera semana. Sí hemos visto en el estudio que estamos cursando ahora pérdidas de la agudeza visual entre una a dos líneas de visión. Bueno, estos son grupos donde este procedimiento en realidad no funciona bien, por ejemplo, en un glaucoma neovascular, en los pacientes pediátricos. Ahí vi sí unos artículos, como les decía al principio, que hacen transescleral de onda continua y lo mezclan con el micropulsado, y ahí sí tienen buenos resultados. En raza negra lo que se hace es bajar parámetros, ya que como va al pigmento, necesitamos parámetros mucho más bajos que en pacientes de raza blanca. Y en cirugía filtrante también hay una tasa de éxito buena, pero hay que evitar estos sitios donde está la trabeculectomía, ya que esa esclera es mucho más delgada. En este tipo de pacientes de glaucoma secundarios a QPP, hace mucho tiempo la única opción que teníamos era colocar un dispositivo de drenaje, ya sea valvulado o no valvulado, pero ahora más bien tenemos la opción, en estos casos, de hacer un micropulsado. Yo les hablo a mis pacientes y les digo que en un grupo alto, pues este micropulsado funciona, pero con parámetros altos, pero hay un porcentaje bajo en que no. Y si usted se encuentra en ese grupo, pues tenemos que colocar un dispositivo de drenaje. En ojos que tengan buena visión central, también se ha visto una tasa de éxito elevada, pero con esta sí baja de líneas de visión en el tiempo. ¿Qué complicaciones podemos tener? Inflamación en la cámara anterior, como vieron en ese cuadro anterior, depende de los parámetros que usemos y el poder. Pérdida de líneas de visión, que sí está descrito también, y hipotonía que pueden ser transitorias. Este es un caso de un paciente de 59 años que tuvo una cirugía de catarata y de glaucoma usando dos fármacos y acude a consulta con dolor y baja de la agudeza visual. Miren, en ese ojo único, tiene una agudeza visual de 20-30, con presiones de 21. Ya se había hecho, como les dije, una cirugía de catarata y de glaucoma. Y en el momento que le hicimos la gonioscopía, ahí se ve que láptica está saliendo de la irideotomía apoyándose en el ángulo camerular. La excavación grande, ya se operó de catarata y de glaucoma, como les dije. Entonces, con presiones de 21. Y decidimos, miren, en el examen funcional también con un glaucoma moderado. Estructuralmente también se ve una baja de la capa de fibras nerviosas, así como en el mapa macular también se observa esto. Decidimos realizarle este micropulso de 180 segundos por hemisferio y bajo la presión de 21 a 14 y le dejamos solamente un fármaco de primonidina para evitar lo que son las fluctuaciones. En este otro caso, un paciente de 43 años, miren los antecedentes de QPP que tuvo, válvula, cirugía de catarata, terapia máxima y acudió a emergencia con dolor hace más o menos 6 horas cuando acudió a consulta. Miren la visión de 20 a 40, presiones de 30, bueno, esas son las descripciones de cómo veíamos el flap y la bula. Miren la excavación que se va superior nasal, un daño estructural más o menos leve, macular si adelgazado, un grado inicial en el daño de glaucoma a la mano izquierda en el campo visual y presiones de 23 y la histeresis corneal baja, menos de 10 es un signo de que puede progresar lo que es el glaucoma. Acá no fuimos más agresivos, 360 segundos y la presión bajó de 30 a 12. Como ven, en algunos pacientes sí hay buenos resultados. Este es otro caso de un paciente que tuvo múltiples QPPs y se puso una K-Pro. Acá medimos 3 milímetros posterior al limbo, lo marcamos bien, colocamos anestesia tópica y anestesia en gel fuera de eso sedamos al paciente en sala y hacemos este procedimiento como ven embarrido en el hemisferio superior e inferior evitando las 3 y las 9. En conclusión, este procedimiento es como mínimamente invasivo porque no se hace ningún corte en el ojo, es rápido y en realidad la recuperación del paciente se da más o menos en una semana. Se puede hacer en diferentes casos como ven, pero hay que ver más o menos en cuándo utilizarlo, ¿no? Si, por ejemplo, es un ojo donde no queremos entrar porque ya es un ojo con múltiples cirugías, pues yo creo que está bien indicado. Gracias. Aplausos 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 Aplausos